Hola queridos seguidores de Medipiel, hoy queremos darles varios tips para atraer a esta pareja que quieres a través del amor propio. Bueno mi nombre es Felipe Corrales, soy entrenadora en programación neurolingüística, hago parte del equipo de LibreMente y queremos compartirles estos importantes tips de amor propio y de pareja como lo compartí a Carolina. Mi nombre es Carolina Giralde, soy entrenadora en PNL y somos pareja. Les vamos a contar un poco de nuestra historia. Por ejemplo, yo tenía más o menos 3 o 4 años que estaba buscando pareja. Bueno, estaba con algunas personas pero nada serio, nada de lo que yo quería que pasara. Y me di cuenta que estaba muy a disposición de otras personas, de esta persona que quería, cómo me adecuaba. Me había leído un montón de libros como piensa como hombre y actúa como dama. Bueno, un montón de libros como de seducción, de qué hago, de cómo hago para conseguir esta pareja. Y me di cuenta que todo eso, digamos, que sí atrajo parejas a mi vida, pero no eran esas parejas con las que yo quería compartir o con las que yo quería construir un futuro juntos. Fue el amor propio lo que logró en mí que llegara mi pareja del alma. Bueno, sí, yo también tengo una historia muy bonita, se las quiero contar desde el amor propio, porque creo que esto no hubiera sido fruto encontrar la pareja del alma, así como nos hallamos Caro y yo, de no haber sido por un trabajo que yo hice conmigo mismo. Bueno, yo les voy a hacer un resumen histórico de mi vida rápidamente. Yo estuve casado por cinco años anteriormente y durante esa relación de pareja yo sentía que estaba siendo muy inmaduro con la relación, con el comportamiento. Me cerraba mucho a los principios de la otra persona. Habían cosas que yo no compartía y no toleraba y me cerraba totalmente y no. Y yo decía no y no y duraba así toda la relación. Y empecé a entender que había muchas cosas que yo no quería abrirme ni que yo quería compartir, pero eran propios a los miedos que yo estaba teniendo durante esa época, a las dificultades que yo tenía con la aceptación de mi vida y de lo que pasaba en mi entorno. Entonces es muy importante durante el recorrido del amor poderse generar el amor propio. ¿Por qué? Es como un negocio. Hagamos de cuenta, ustedes tienen una tienda, venden unos productos y ustedes necesitan vender porque necesitan subsistir de esto, necesitan dinero. Pero también hay un sueño de que salga adelante, de que se va a conocer más, ¿cierto? Pero si nosotros a esos productos no les ponemos el amor, si nosotros cuando los vamos a vender los vendemos con desgano, si nosotros no creemos en nuestra pequeña tienda con esos productos, la gente no se va a ver seducida a comprártelos. Así funciona con la pareja. Hay personas que supuestamente tienen cualidades muy buenas externas, supuestamente tienen habilidades y comportamientos espectaculares y son excelentes profesionales y son muy inteligentes y son destacados en una cosa y en la otra. Pero ellos no son muy buenos vendedores de ellos mismos. Si tú no eres buen vendedor de ti mismo es porque tú no te has convencido del amor propio que te tienes. Entonces, hay personas que yo les enseño cuando hacemos entrenamientos de seducción, les decimos enfoquesen en el amor de ustedes mismos. O sea, conozcan mucho sus habilidades porque las personas reconocen que tú eres grandioso, que tú eres una persona interesante y empiezas a destacar eso dentro de tu actitud y tu forma de ser. Y te vas volviendo un imán de relaciones. Y recuerden que todo empieza en una relación, todo empieza en una amistad, en un conocerse y después se van entablando otras cosas muy maravillosas. En este caso, por ejemplo, Carolina y yo formamos una pareja, pero también somos socios de trabajo y también somos los mejores amigos. También compartimos gustos, que es muy raro ver en... pues yo los gustos que Caro y yo tenemos en común no los podría encontrar tan fácil por ahí. Pero se van aprendiendo a través del desarrollo de la pareja. Entonces, el amor propio para mí fue una historia muy bonita porque cuando yo sentí que yo podía ir a cine solo y que yo podía ir a ver una comedia romántica y no burlarme porque nosotros los hombres a veces, pues voy a generalizar un poco, pero somos muy burlescos con eso. Y que yo sentía que me sentía bien y que yo me lloraba una película, por ejemplo, o que yo escuchaba música romántica solo. Cuando yo empecé a experimentar eso, entendí que era conmigo mismo, que yo no tenía que ir a compartir con nadie más. Entonces, yo creo que ese es el paso fundamental que todas las personas que están compartiendo este video deberían empezar a formularse. Y es que pasa algo, nosotros todos estamos susceptibles a la ley de atracción. Es una ley que nos cobija a todos los seres humanos y que lo que dice es que tú atraes de acuerdo a tu vibración. Entonces, en pareja, para atraer una pareja, tienes que estar en tu propia frecuencia, amándote a ti mismo, para estar en una vibración positiva que haga que la otra persona venga a ti. No tienes que ir a buscar nada cuando te amas completamente a ti mismo, sino estar bien contigo para que esa vibración positiva sea absolutamente atractiva y atrayente a esas personas que quieres atraer a tu vida o a esa persona que quieres atraer. Entonces, en mi caso, yo hablo mucho con las personas con las que trabajo y les enseño y les acompaño a atraer esta pareja. Y cuando estamos en los talleres, de que es muy importante que el amor propio no es solamente autoestima, ¿sí? Es una combinación de autoestima, pero también como de amarnos a nosotros a pesar de las cosas que no nos gustan de nosotros mismos. Todos tenemos cosas que no nos gustan de nosotros, ¿cierto? Cosas que otros calificarían como algo negativo. Es muy importante tú observarte y amar también esas cosas que las puedes cambiar o no, o las puedes convertir en de pronto una fortaleza en vez de verlas como una debilidad. Y yo pienso que nosotros en realidad no tenemos debilidades, sino que tenemos cualidades que hemos visto de forma negativa y que de pronto también en el entorno se han visto de forma negativa. Cuando una persona es muy rápida, a veces la califican de que por qué tan rápido, que eso no es tan bueno. O cuando una persona quiere todo ya, también se califica como algo negativo. Cuando una persona de pronto se toma su tiempo para hacer las cosas, también se puede calificar como positivo o negativo. Entonces, las cualidades que cada uno tiene para mí son características que cada uno tiene y que se pueden enfocar en un lado positivo o en un lado negativo. La invitación de hoy con el amor propio es que tú te abraces a ti mismo con todas esas cosas que tienes, ¿cierto? Si tú tienes algo que de pronto es una cualidad o una característica, como decía ahorita, y que alguien te ha dicho que es negativa, pues empezarla a rechazar, es empezar a rechazarte a ti mismo. Lo importante, y yo pienso que todos los seres humanos venimos como con una maleta de herramientas. Y esa maleta de herramientas está llena de cosas muy chéveres y de cualidades y características. Son simplemente características y son simplemente herramientas. Esas herramientas tú las puedes enfocar en el crecimiento personal, en el crecimiento de otros, en acompañar a otros, en hacer de esa característica un arte y una habilidad. Y esa es la invitación que yo quiero hacerte hoy y que queremos hacerte desde el amor propio. Entonces el amor propio es decir, sí, de pronto me pasó esto en el pasado, de pronto no es algo tan chévere, pero no lo tengo por qué esconder, porque hace que yo sea la persona que hoy soy. Hace parte de mi historia. Y lo acojo y lo abrazo no como algo negativo, sino simplemente como una experiencia para poder estar tranquilos y poder amarnos a nosotros mismos. Entonces vamos a contarte un poquito de qué es el amor propio para nosotros, para que después te vamos a dar unos tips para desarrollar ese amor propio. Muy bien, entonces entrando en materia de prepararnos del amor propio a ir al amor en pareja, yo les quería contar algo que funcionó mucho en mí. Y es que yo cuando vivía y sentía la soledad, me cuestionaba porque, o sea, yo le hacía esa pregunta a mi ser. Y yo, pero ¿por qué me es difícil aceptar la soledad? ¿Qué pasa de encontrarme conmigo mismo? ¿Por qué no lo puedo permitir? Y algunas personas cuando yo los entreno me dicen, ay, pero entonces tú me estás encaminando a quedarme solo, o sea, a que yo abrace la soledad y eso es muy fácil, quedarme yo ahí, o sea, me vas a dejar ahí tirado después en la soledad. Yo les digo, no, es abrazar esos espacios, porque miren, yo les cuento, cuando ustedes están en pareja, ustedes no pueden estar encima de la pareja todo el día, ustedes tienen que tener sus pasiones, ustedes tienen que encontrar sus actividades que los hagan sentir bien, que sea, que formen o no, un compartir en pareja, o sea, que ustedes lo compartan o que de pronto no lo vayan a compartir. Les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, yo ya estando casado con Caro, yo tuve una pasión que se despertó, y yo ya la tenía desde hace rato, pero no la había organizado tan bien como ahora, y era correr, trotar. Antes yo hacía, sí, salía, y porque sabía que era salud y todo, pero yo ya ahora lo mido, ¿cierto? Tomo mis tiempos, miro qué velocidad llevo, cómo va el ejercicio, y de pronto hubo como un despertar en Caro, y Caro yo le empecé a decir, ¿por qué no empiezas a trotar? Entonces ya se compró sus tenis, fuimos a la primera carrera juntos, ya fue por su lado, yo por el mío, después ya fuimos a una carrera donde los dos corrimos al lado, los dos, y eso fue muy bonito, porque de pronto yo lo sigo tomando como una pasión, y esa es mi pasión, pero ella vivió un momento de la pasión mía, y un compartir, entonces también es tener sus propios gustos, este camino de tu amor propio, es un camino donde vas a encontrar cosas muy fabulosas tuyas, donde es un autodescubrir, y yo te voy a decir algo, si ustedes ese producto lo ponen bueno, hablando de la tiendita otra vez, si ustedes le ponen unas etiquetas bien bonitas, si ustedes le ponen un bonus, que si lo compras te van a regalar esto, yo creo que el cliente que venga dice, no, pero es que este producto es lo mejor, esto es la machera, me lo voy a llevar, porque va a decir que no, me lo va a llevar, es que mira me dan un bono, el producto está testeado, el producto ha sido muy bueno para muchas personas, este producto es hecho con alta calidad, entonces así tú te vas volviendo, entonces cuando tú te ofertas, pues yo lo voy a hablar así como la oferta de demanda, pues soy economista también, entonces cuando tú te ofertas al mercado de los solteros y las solteras, te vas a mostrar como una persona de alto valor, de alto valor, y las personas que van a llegar a ti, porque esto es un tema también energético, energéticamente y vibracionalmente, tienen que estar también a ese nivel, entonces hay personas que a través del crecimiento del ser, pueden escalar socialmente, pueden evolucionar a través de la escala social, que eso es algo que vemos mucho en nuestro país, que en un país como India, no se puede hacer porque las personas se quedan en su casta, pero nosotros podemos evolucionar, y una pareja también es para crecer, económicamente para crecer en estatus, una pareja también te ayuda a crecer en metas, hay personas que se ponen unas metas en pareja espectaculares, yo quiero contar algo así, pues puntual que pasó hace poco, tuvimos una meta de un curso, que sacamos virtual ahora, durante la cuarentena, y nos pusimos una meta muy ambiciosa, y la superamos, ¿cierto? O sea, dijimos 100 personas y pues llegamos a 120, entonces fue muy bonito, cómo se hace esto, y eso es un trabajo en pareja, pero es un crecimiento también interno, entonces quiero que ahorita, pues ya para que vayamos terminando, hablemos de las creencias, de esas creencias que también nos llevan, del amor propio, al amor en pareja. Y es que es muy importante para mí en estos momentos de cuarentena, y esto no solo sirve para traer una pareja, sino para todas tus relaciones, y en especial la relación de pareja, en este momento estamos yendo hacia adentro, como decía ahorita Felipe, es una oportunidad para poder encontrarnos con nosotros mismos, nosotros con nosotros mismos vamos a estar el resto de la vida, digamos que las relaciones, algunas van y vienen, en otras se quedan más tiempo, pero con la única persona que está garantizado, que tú vas a estar el resto de tu vida, es contigo, entonces es importante encontrar esos espacios, para estar bien contigo, no estar necesitando llenar esos espacios de soledad con alguien más, no estar necesitando de pronto hacer un montón de cosas, para que de pronto no te sientas solo, no te sientas aburrido, sino aprenderte a ser tu mejor compañía, y en esto tú puedes encontrar mil cosas, mil hobbies, y mil maneras de entretenerte a ti mismo, de estar bien contigo mismo, de quererte, de abrazarte, en ese momento están saliendo muchas cosas, cuando estamos de pronto en cuarentena, lo que pasa es que nos tenemos que encontrar sí o sí con nosotros mismos, porque hay cosas que hacemos, y que no podemos hacer en ese momento, cosas con las que a veces nos evadimos un poco, no con una intención negativa, sino con una intención positiva, de recrearnos, de hacer otra cosa, de no enfrentarnos a nuestros propios miedos, y a las cosas que nos pasan, entonces, este es un momento bastante especial, donde vamos a aprovecharlo para este amor propio, vamos a aprovecharlo para querernos mucho, y querernos es tanto física, también como intelectualmente, como a nivel interno, también, de amar lo que somos, ¿cierto? Van a salir cosas durante este momento, que no nos van a gustar de nosotros mismos, pero la forma de cambiarlas, no de rechazarlas, sino abrazarlas, y encontrar esa intención positiva, y eso se trata del amor propio, es decir, ve, yo estoy actuando así, esto no me está gustando tanto, pero ¿cuál es mi intención positiva? Ah, lo que pasa es que lo que yo quiero lograr es esto, entonces, ¿cómo lo hago de otra manera? Amándome a mí mismo, sabiendo que hay una intención positiva, no rechazando esa característica de mí, sino abrazándola, diciendo, ok, puedo hacerlo de otra manera, y lograr esa intención positiva que tengo, algo que yo recomiendo mucho entonces, en esta época precisamente, es empezar a mirarnos a nosotros, y que todas esas cosas que salgan de nosotros mismos, puedo empezarlas a anotar en una libreta, y a ver cuál es la intención positiva, ¿cierto? Ve, me comporté de esa manera, ¿cuál es esa intención positiva? Y recuerden mucho, tanto las personas que están en pareja, como las que están en ese encuentro de pareja, y es que la otra persona que llega a sus vidas, es un espejo, y cuando hablamos de un espejo, es que nos está mostrando, ¿cierto? Cosas de nosotros mismos, que hacemos de otra manera, pero que es más fácil ver en el otro, ¿ok? Y la forma de amar al otro, es amándonos primero esas características a nosotros, para estar en paz con nosotros mismos, y poder que, cuando se refleje en esa otra persona, a mí no me genere ningún malestar, sino que antes me genere algo positivo, porque estoy en paz conmigo, estoy en paz con todo lo que pasa en mí, con todas las características, y cualidades, y comportamientos que tengo. Bueno, entonces, como lo habíamos compartido ahora, Karo, yo los había compartido, ya para terminar por mi parte, yo les quiero hablar un poco de esas creencias, entonces, esas creencias son como estas frases que Karo nos decía describirlas, entonces, todo eso que te genere valor, y todo lo que te genera en ti valor, lo vamos a utilizar, todo lo que, por ejemplo, ustedes lo utilizan como una crítica, como yo no soy a la altura, no me siento capaz, no soy bueno en esto, lo vamos a dar la vuelta, y vamos a decir, puede ser que no sea bueno ahora, pero lo voy a hacer más adelante, o no importa, no ser el mejor en esto, pero me siento bien con otras habilidades, yo he sido bueno en tal cosa, tal otra, o sea, empezarse a subir el nivel a todo comentario que a ustedes les llegue por la cabeza, porque esto levanta tu vibración, no tiene que ser solo del amor, sino del conocimiento, del dinero, de cualquier área, empezar a cambiar esas frases, y también empezar a decretar cosas, por ejemplo, yo veo una pareja feliz, y yo los veo por ahí en la calle, y yo digo, yo quiero que eso ocurra en mi vida, si por ejemplo, a mí me llama un amigo y me dice, estoy súper contento, parece que me voy a casar, hay gente que está soltera y dice, ay, tan tontos los que se casan, como es de horrible el matrimonio, como es de horrible la relación de pareja, pero yo la recomendación que les digo, es que digan, qué bueno, felicitaciones a esa pareja, para que empiecen a darle la vuelta, a ese sistema de pensamientos, y de creencias que ustedes tienen, entonces, libreta, y también en la mente, van haciendo esos ejercicios, y qué son las creencias, lo que decía ahorita Felipe, con respecto al amor propio, y a las relaciones, son cosas que han dicho las personas alrededor, de pronto en la cultura, de pronto del país, o la ciudad donde somos, y al escucharlas, nosotros hemos dicho, esto es lo que hay, y esto es lo que hay que hacer, y resulta que todos los seres humanos, no somos iguales, todos somos diferentes, y tenemos unas características diferentes, y eso es maravilloso, porque es lo que nos enriquece, a todos como comunidad, entonces, a veces esas creencias, implican a que seamos igual a alguien más, o a que todos hagamos lo mismo, o a que tenemos que hacer esto, o lo otro, para poder lograr una relación de pareja satisfactoria, o poder lograr triunfar en la vida, o poder estar bien, y resulta que eso no es igual para todo el mundo, no todos vinimos a generar, digamos, el mismo camino, sino que todos tenemos caminos diferentes, para llegar a eso que vinimos a hacer a este mundo, que es alcanzar esa felicidad, entonces es muy importante, que alcanzar esa felicidad, nuestra primera misión, somos nosotros mismos, y a veces tenemos que hacer caso omiso, de esas creencias, de esos pensamientos, que nos generan malestar, para poder estar en paz con nosotros mismos, y sentirnos bien, con las cosas que han pasado en nuestra vida, con lo que somos, física, y también interiormente, y cuando estamos en paz con eso, es que estamos en ese amor propio incondicional, porque cuál es el amor condicionado que hemos aprendido, es que yo me amo si soy exitoso, me amo si me siento bonito, me amo si esto pasa o si esto pasa, pero no me amo cuando algo que está mal, o algo que salió fuera de control, de pronto ahí no me estoy amando, y nuestra invitación hoy es a que te ames completamente, y amarte completamente significa cambiar esos pensamientos, como decía Felipe, cambiar esas creencias, para que te encuentres en paz contigo mismo, entonces vamos llegando, pues ya a este final, queremos hacerles, o yo quiero regalarles de pronto, un ritual de amor propio, que es muy importante, que yo he seguido, y se lo recomiendo también a mis consultantes, para poder enaltecer este amor propio, entonces, uno, es que elijas unos pequeños rituales en la mañana, puede ser en la mañana o en la noche, donde te des mucho amor a ti mismo, puede ser algo que tú hagas ya, pero lo vas a hacer con esta intención, por ejemplo, puede ser que tú te eches una cremita en la mañana, listo, o te eches una mascarilla, o te eches tu crema, como de noche o de día, cierto, los hombres también utilizan algunas cosas, como en el momento de arreglarse la barba, o en el momento de echarse algo, que tengan que, de aplicarse algo, que tengan que aplicarse una crema, entonces en ese momento, es importante decirte cosas bonitas, ay, que chévere sentirme, que rico esa cremita que me estoy aplicando, que bonita cara tengo, que ojos tan hermosos tengo, y voy diciéndome cosas bonitas, que me permitan a mí, estar bien también, con lo que estoy viendo, cierto, y esto es muy importante, porque a veces lo hacemos al revés, a veces nos miramos al espejo, y lo único que vemos son nuestros defectos, y yo, ¿por qué así? ¿por qué esta jera? ¿por qué esto? y esto lo que hace es deteriorar el amor propio, listo, entonces este es un ritual, que yo recomiendo bastante, y puedes hacerte de vez en cuando un cariñito, cierto, que es, ay, voy a comprar una mascarilla diferente, voy a comprarme este producto, y lo importante es, en el momento de la aplicación, en el momento en que estoy en ese momento, hacerlo sagrado, hacerlo a través de ese ritual, donde te vas a dar mucho, mucho amor, a través de eso que estás haciendo, listo, otro que yo recomiendo, es que cada vez que vas a hablar contigo mismo, que te vas a mirar al espejo, o vas a hacer algo, es decirte cosas bonitas a ti, si vas a parar por un espejo, no vas a mirarte lo negativo, sino lo positivo, y vas a abrazarte también, en todo lo que veas de ti, en todo lo que sientas por ti, y cuando hables de ti mismo, esos son dos tips que queremos darles hoy, además de lo otro, que si viene algo negativo, entonces cambiarlo a positivo, verle la intención positiva hacia ti mismo, y estar todo el tiempo, estar en una vibración positiva, con respecto a ti mismo, con respecto a tu vida, y con respecto a tu pasado, bueno, y en esta cuarentena, es muy importante, que no tienes que cambiar al otro, sino empezar a amarte a ti mismo, porque cuando te amas a ti mismo, todo a tu alrededor, empieza a suceder, de una forma muy diferente, bueno, entonces ya para cerrar, agradecerles mucho, agradecer también este espacio, Medipiel, que nos permite compartir, porque las personas, entre más felices, y más conscientes, y más amorosas sean, vamos a vivir en un planeta mejor, más saludable, gracias por inspirar a tantas personas, y por este tiempo, y este espacio, los queremos mucho, un gran saludo, de Felipe y Carolina, de LibreMente.